Super buena Hola amigos, bienvenidos una vez más aquí al canal Pues aquí estamos con un día más de pesca en el bote ¿Quieres decir algo? Vamos a ver si tenemos suerte Hoy vamos aquí a la bahía A ver que se hace A buscar el cubreta por lo menos Si, vamos a estar visitando algunos lugares aquí de la bahía Adentro de la bahía amigos O después de que lleguemos hasta debajo del Skyway A buscar cubreta, rojo, robalo Lo que salga amigos, ok Vamos a ver Tenemos mojarras, pinfish Camarones Para acá adentro de la bahía Tenemos buena carnada hoy Así que ya veremos que salga La bahía La bahía Seis El perfil de la bahía vamos a empezar con camarón vivo a fondo amigos es chiquito lo que está acá cierre un poquito esto asusta flounder, hay que ver si la temporada está abierta no tiene la medida amigos, primera captura mira que graciosos están también chulo no, este no tiene ni medida este no se acerca muchos de ustedes me preguntan que aplicación es esta se llama Fish Rules está descargando ya llegó, vamos a ponerle aquí ahora flounder 14 mínimo, está abierto y te puedes quedar hasta con 5 14 entonces, vamos a medirlo vamos a medirlo porque yo creo que está ahí 13 pulgaditas, no pare más para atrás sigamos a ver amigos ahí tenemos alerto ahí fajado con algo bueno vamos a ver que sale una cubreta cubreta miren eso amigos la primera miren eso que bonito eso la primera cubreta sujeta bien esa nena si ahí está 11 y media 11 y media mira te lo dije te lo dije mira eso cuidado con la punta esa enseña ahí mira la mía espérame espérame yo creo que tengo algo aquí ahí tengo algo amigos se trabó en las piedras sí pero está ahí está ahí está jalando está jalando está jalando ya salió 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 mira una chernita roja una chernita roja está chiquita amigos mira que esto chernita roja amigos ok y ahora está encerrado si esto está muy chiquito amigos ok sigamos dice esto que esto es una lija vamos a buscarlo buscarlo por si acaso aquí está amigos unicorn fish está abierto ok mira esto sigue con el bichero mira mira la mía la mía la mía también me le dieron aquí vamos a ver la cubereta pareciera ¿ahí viene? sí cuberetica miren vamos a ver vamos a ver yo creo que sí esto está muy cerrada mira bueno no 10 y medio ahí está está en 10 10 y medio 10 y medio amigos que no hagas cuenta que esa se quedó miren esto con el bichero amigos con el bichero ok miren la técnica con una cañita con una cañita le estamos aquí vamos a arrimárselo ya eso estaba lo he leído miren que fue eso no ni idea bájatele bájatele ahí está esto el tercero con esto miren esto mira con el bichero van tres dice esto que se va a comer esas cosas feas van tres ahí tiene el bicherazo ahí dice esto que se va a comer este ficho feo ya los que están viniendo son paquitas este oh este ya está bueno este ya está como dice esto para la minuta que fue eso miren ronquito ya para minuta esto ese sí está bueno esa sí es cubreta ahí está miren eso uuuh que buena está eso miren eso súper buena esto súper buena si fue así 12 por gajo bueno amigos camarón entero enganchado doble para las cuberetas ok ok hay agua esto ahí está esto también tiene una cubereta por allá vamos a ver vamos a ver amigos qué buen ronco esto miren esto qué clase de ronco amigos ya le saqué el filetón a esto miren esto amigos qué clase de ronco esta la cogió esto 10 pulgadas y media muy buena también sigamos vamos ahí al posto amigos ronquito esto por allá con un ronquito miren ahí hay amigos sabes qué sale una cubereta cubereta y buena cubereta y buena y buena amigos es este que está en la quinta 12 pulgadas vamos a ver qué es esto un ronquete parecía más grande amigos porque se trabó también abajo miren esta está muy buena amigos una cubereta que les dije mira se me fue ahí mismo ahí mismo se fue amigos ya cuando la iba a subir ahí está esto dice que cubereta en medida así si las tiene si las tiene amigos vamos a medirla 11 pulgadas ok mira esto ahí está acabando otra más esto esto está acabando si 11 pulgadas hay algo aquí bueno amigos otra chernita roja otra chernita roja amigos muy chica también otro ronco más de esto le vamos a entrar ahora por aquí amigos y ponernos en el medio ahí ahí está aquí aquí nos estamos moviendo buscando las cuberetas como como quiera así ahí está hecho con algo puberetica andale en medida y se tragó todo el anzuelo no está raspando ahí no así no está muy chiquita no se puede hacer ahí está esto con otra buena ahí está muy buena esa miren eso chipezón chipezón amigos vamos a ver vamos a ver si chipezón miren eso chipezón amigos chipezón 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 No se, se me metió bajo una piedra, pero si lo saco... ¿Vamos a ir pegando? Sí. Vamos a darle ahí. Ay cabrón, vamos a meterme por aquí a ver si... Dale, dale. Ahí, ahí ni... Es que van y vienen por ratico estos. ¿Y salió? ¿Salió? Salió, amigos. Salió, pero está bueno. No sé qué sea, pero está bueno. Mira qué clase de cobereta. Un grupe. Ah, un grupecito, un grupecito. Un grupecito. Un grupecito, amigos. Ahí está. Está muy chiquito. Así que para el agua. Bueno, amigos, aquí vamos a ir sacando lo que hemos podido capturar. ¿Lo ponemos aquí esto o atrás? ¿Dónde quieres? ¿Dónde te prefieres mejor? Ahí es. Roncocubereta. ¡Ah! Uhhh, un grupecito. Tildo! ¿Verdad? Mira ese ronco, amigos. En el medio ambiente. En el medio ambiente. Deja. No, 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 no. Pues eso ha sido todo lo que hemos podido capturar para la casa, amigos, ¿ok? Serían, ¿cuántos? 8, 8 cubretas. Recuerden que el límite para 2 serían 10, un chipe y unos cuantos ronquitos. Miren este ronco que bueno está. Y eso ha sido todo por hoy, amigos, entre Héctor y yo. Los quiero, amigos. Los quiero, amigos. Ahí está. Espera, espera. Echale para acá. Ahí está. Empujame un poquito más. No, no, no. Que no déjale para atrás. Pero voy a engancharlo de aquí. No, no. ¿Se montó bien ahí?